Hola a todos, son las 6 y media de la mañana y estamos en el counter de Virgin Australia porque nos vamos ahora en un vuelo a Sydney a ver a mi hermana y vamos a estar 4 días espectaculares allá y se me ocurrió contarles a algunos de ustedes, yo me imagino, que no han volado nunca así que lo que voy a hacer ahora es un cortito video para contarles los pasos que tienen que seguir en el momento de iniciar su primer vuelo, así que acompáñame y lo vamos a pasar sobre lo primero que vamos a hacer antes de tomar nuestro vuelo es el conocido check-in para eso vamos a buscar el logo de nuestra empresa y nos vamos a poner en la fila una vez que llegues al counter donde reconocerás a estas señoritas o señores vestidos con la ropa de la aerolínea deberás presentar tu pasaporte, ellos pesarán tu equipaje, lo dejarán ahí y se irá directamente al avión aquí puedes ver los ítems que están prohibidos y con eso claramente no puedes pasar y te van a entregar tu boarding pass que es lo que vas a tener que mostrar en la puerta de abordaje una vez recuperados nuestros documentos nos vamos a dirigir a la zona de abordaje exclusivamente de pasajeros segundo piso en el caso del aeropuerto de Auckland y aquí sería la zona donde nos despedimos de nuestros seres queridos y nos vamos a dirigir solitos a la zona de abordaje en algunos países como Nueva Zelanda debo llenar una tarjeta cuando salgo en la que digo cuánto tiempo voy a estar fuera del país y si voy a volver siempre es bueno tener la tarjeta de embarque y el pasaporte cerca al momento de llenar estos documentos aquí podemos dejar todos los alimentos y botellas ya que no se pueden pasar a la zona de embarque y nos vamos a preparar con los tres documentos esenciales número uno pasaporte número dos la tarjeta de pasajero en este caso que va a ser requerida número tres boarding pass para presentar en la puerta del avión estamos listos con todos los documentos listos para pasar a la zona de inmigración hola y ahora acabamos de pasar inmigración que no lo pude grabar para inmigración siempre tienen que estar preparados con su pasaporte el boarding pass que se los van a pedir en todas partes y atrás mío como pueden ver se van pasando las maletas si no traes muchas maletas puedes pasar por otra línea que es lo que decimos nosotros y simplemente sacas todo de tus bolsillos las monedas, los celulares, los equipos electrónicos te van a revisar si todo está bien te van a dejar pasar a la zona de abordaje del aeropuerto una vez que pases inmigración vas a llegar a lo que yo llamo el paraíso que es el duty free donde puedes encontrar productos libres de impuestos si te llegas a emocionar con alguna cosita como me pasa a mí con este producto MAC debes tener tu pasaporte y tarjeta de embarque al momento de pagarlo y ahora vamos a buscar nuestra puerta de embarque en la número uno eso lo puedo ver en mi tarjeta de embarque así que me dirijo siempre está señalizado si es que no está en inglés le pueden preguntar a alguien de un local, de un restaurante eso es lo que yo al menos siempre hago sobre todo si voy tarde literalmente de los últimos estamos llegando a la parte más importante de este video y que vamos a abordar el avión entonces les voy a mostrar ahora a ustedes primerizos cómo tomar el primer vuelo sin quedar en vergüenza ni pasar ridiculeza así que miren con atención y aquí llegó el momento que más esperabas estás en tu primer vuelo y debes buscar el asiento lo podemos ver en la tarjeta de embarque en este caso es el número 10 y letra B cómo lo buscamos de igual forma que en un bus así que si miras arriba de tu cabeza vas a ver los números sobre los asientos aquí estamos viendo el número 4 el asiento B va a corresponder al del medio así que ahora busco está el número 5, el número 6, el resto ya se lo saben y aquí llego a mi asiento el número 10 y yo estoy en el puesto B que como veo gráficamente es el del medio así que ahí le voy a pedir permiso a esta señora para pasar arriba de tu cabeza puedes dejar equipaje de mano exclusivamente maletas pequeñas de no más de 7 kilos dónde guardo los objetos pequeños? cómo me pongo el cinturón? cómo reclino mi asiento? con este botoncito mágico simplemente lo presionas y empujas tu cuerpo hacia atrás y el asiento mágicamente se va a reclinar no tanto como quisieras pero bueno es lo que hay cómo voy a comer cuando sirva la comida? todo está pensado para ti así que si giras esta perilla puedes bajar una mesa pequeña la puedes deslizar hacia adelante para que esté más cerca de ti cuando termines de comer simplemente retrocedes los pasos aseguras la mesa y listo eso sería todo se podrá ajustar la luz? la respuesta es si simplemente bajas o subes esta cortina de plástico y ahora estás listo para disfrutar de tu vuelo espero que estos pasos te hayan servido si te gustó no olvides darle like y suscribirte en el botoncito rojo y nos vemos en el próximo muchas gracias por mirar